Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú tienes, mira, hallar la ecuación, tú tienes que hallar la ecuación de la recta tangente a la función en un punto que te están dando. Así, mira. Y la gente se asusta todo. Tienes la función. Hallar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto menos uno, cuatro tercios. Pero para esto yo quiero que, por favor, primero, de pana, primero tú tienes que ver la gráfica de uno más dos, la raíz cuadrada de uno más dos equis. Atención, por favor, no me parpadees. No me parpadees. Esa que está allí es la gráfica de la raíz cuadrada de uno más dos equis. Esa es la gráfica. Uno más dos equis. Ok. ¿Te das cuenta que el dominio de esa función es de menos 0,5 en adelante? O sea, si tú quieres el dominio de la función, es todo esto. Entonces yo quiero que entiendas qué es lo que estamos buscando. O sea, entiende la pregunta, compadre. Entiende el propósito de esto y sabes para dónde va el cuento. Tienes que buscar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto menos uno y cuatro tercios. Y tú dices, ¿menos uno? Si el menos uno está aquí en X, cuatro tercios es uno punto treinta y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, cuatro tercios es como por aquí, mira. Más o menos. Esto que está aquí es cuatro tercios, papá. O sea, el punto que me están diciendo es este punto que está acá. Y tú dices, hermano, si este es el punto que yo quiero la recta tangente, este es el punto menos uno cuatro tercios y mira la gráfica quién es. Esto, ojo, ese cuatro tercios lo aproximé, ¿ok? ¿Qué es eso de recta tangente, loco? Ah, es que la recta tiene que pasar por ese punto y ser tangente a la función. O sea, más o menos es una recta que va a ser algo así. ¿Por qué? Porque para nosotros, observa, por favor, para nosotros, me voy a absorber aquí el colorcito, sí, sí, me quedó el color bien cool. Para nosotros la función hace esto. ¡Suscríbete al canal! De hecho, a ver, puede seguir subiendo. No significa que sea asíntota, no, yo la puedo cruzar. Sin problema. Pero hay un momento en donde ella, si hace así, aquí hay un punto de tangencia, ese punto tú no lo conoces. Y tu meta es conseguir ese punto de tangencia ahorita. Pero lo que tú sí sabes, escucha, por favor, lo que tú sí sabes, déjame atrasar otra vez la recta, aquí así. Mira para que tú veas para dónde va esto. ¿Cuál es el propósito? Tú estás buscando la ecuación de la recta tangente a la función que pase por este punto. Tú ya sabes que el punto menos uno, cuatro tercios, pertenece, mi amor, pertenece a la recta que tú estás buscando. Tu propósito es encontrar la ecuación de una recta. Y te pregunto yo, ¿qué necesitas tú para encontrar la ecuación de una recta? Mano, yo lo que necesito para encontrar la ecuación de una recta es un punto y la pendiente de esa recta o dame dos puntos, compadre. Porque si usted me da dos puntos, yo calculo la pendiente, pero relajado. Entonces, si yo tengo aquí otro punto de tangencia arbitrario que no conocemos, vamos a suponer que es este. Este que está acá. Tiene un valor en y que vamos a suponer que es este. Vamos a suponer otro. Este valor lo vamos a llamar, no sé, whatever, a y tiene una imagen en y que es b. O sea, este punto es desconocido, a, b. Tú no lo conoces. Pero entiende, chicos, por favor, yo lo que busco ahorita es que me digas, pana, ya estoy comprendiendo que lo que estoy buscando es la ecuación de esta recta, pero no tengo todavía este punto de tangencia. Pero sé que pasa por este punto menos 1, 4 tercios. Y ahora la pregunta de los 100 millones es cómo llegamos allá. Ok, ven acá. Yo tengo la función. Si yo derivo la función, o sea, calcular el, porque esto es segundo parcial, en tercer parcial tú derivas eso en un ráspalo y llegas rapidito, ahorita vamos a practicar derivada por definición de una vez con esta clase, que es un límite, ¿ok? Si tú calculas el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h menos la función f de x, esto fue lo que hablamos ayer en la transmisión en vivo, sobre h, si tú calculas este límite que está aquí, este, que es el que hablamos ayer, calculando ese límite, ¿qué es lo que tú vas a obtener? Recuerda, por favor, que la derivada de la función es la pendiente. Y si esta cosa es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto, cuando tú derivas esto, si tú lo evalúas en a, ¿ok? El resultado de la pendiente evaluada en a, panita, te va a dar esta inclinación que está aquí de la recta roja. Y esa inclinación es arbitraria, o sea, es genérica porque todavía tú no conoces este pano, es el propósito tuyo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ya va. Vamos a buscar entonces la pendiente. Cuando consigamos la pendiente, ya yo sé que tengo un valor genérico a, y ya sabemos que hay un valor genérico b. ¿Ok? Entonces, ven acá, ya va, wait, espérate un momento, porque es que está pendiente de la recta, mira, esta m, la pendiente de esta recta, si tú te das la gana, tú puedes decir que es el fulano y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¡Ay, qué jamón! O sea, b, escucha, b, que es el valor que tengo aquí, el y2, menos y1, que es 4 tercios. Ok, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. O sea, b menos 4 tercios, entonces eso es lo de la pendiente, déjame escribir aquí, y tú dices lo siguiente, bueno, b, que es y2, menos 4 tercios, que es y1, esto dividido entre x2 menos x1, ¿quién sería? a, que es x2, menos x1, que es aquel punto que está allá, que es menos 1. O sea, a menos el menos 1, que te quedarían aquí abajo, a más 1, ¿sí o no? Entonces voy a escribir a más 1 de una vez, a más 1. O sea, tú sabes, escúchame, tú sabes, compadre, que la pendiente de esa recta, al final, si tú conocieras el punto de tangencia, la pendiente es esta, y esta, que es la pendiente de la recta, es igual también a la derivada evaluada en a, tú vas a poder entonces conseguir otra expresión, para encontrar cuáles son esos valores de a y b, porque cuando tú consigas los valores de a y b, consigues la pendiente, y si tienes la pendiente, y tienes este puntito que está ahí, que es menos 1, 4 tercios, tú puedes encontrar lo que a ti te están pidiendo, que es la ecuación de esa recta, haciendo que y menos y es 0, igual a m de x menos x es 0, ¿por qué? Porque el x es 0, ya sabes que es este menos 1, que este está dando el ejercicio, que te quedaría aquí, x más 1. Y el 4 tercios, tú lo vas a colocar acá, y mira que lo único que te falta, para la ecuación de la recta, es la pendiente. O sea, tu propósito es encontrar m, y para poder encontrar m, necesitas saber quién rayos es a, que es el punto de tangencia en la función, y quién rayos es b, porque con eso consigues m. ¿Y dónde sacas eso? De la derivada. Ahí entiendes, ¿para dónde va todo el cuento? El plan de acción. Eso es lo primero que toca hacer, paréntesis acá, lo primero que toca hacer es, calcular la derivada, que es la pendiente de esta cosa. Eso me vengo para acá. Si esta es la función, ¿quién es f? Pregúntate. Lo primero que tienes que hacer es, ¿quién rayos es f de x más h? Pues donde está la x, tú vas a colocar x más h. ¿Qué te queda? Raíz cuadrada de 1 más 2 veces x más h. Esto es f de x más h. ¿Por qué? Porque donde está la x, tú vas a colocar, ahora es x más h, por eso aquí colocamos el x más h para que te quede así bien bonito en la imagen que te voy a compartir. ¿Ahora qué vas a hacer? Pues el límite, cuando h tiende a cero, ¿de quién? Pues que lo estamos calculando la pendiente, por eso es que tú derivas, f de x más h, que es esta cosa, pin, este va aquí, menos, menos la función, que es la raíz cuadrada de 1, más 2x. Por favor, vas a mirar otra vez, en tal caso, en live de ayer, para que entiendas por qué esto es una resta aquí, qué significa, y que entiendas por qué esto se divide entre h, quién rayos es h, por qué aquí en el denominador, se deja una h. Mira. y de aquí en adelante, ¿qué queda? Papá, puedes resolver este límite, toca conjugada, literal, toca conjugada, tú agarras, multiplicas por la conjugada, saques la cuenta por la vieja confiable, la que no te abandona, sabes que estamos aquí como rexona, este pana, tú lo vas a multiplicar, por la conjugada del numerador, este lo agrego acá, y acá abajito, con la conjugation, y nos quedaría así, ping, 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 ¿te parece hermoso? Espectacular, o sea, arriba que queda, la suma por la diferencia, y abajo que queda, esto no es indeterminación, esto tú vas a dejarlo ahí tranquilito, déjalo quieto, déjalo fluir, esa h, pues va a terminar multiplicando, a todo eso, h por todo eso, siempre, en derivada por definición, tu propósito es, arriba, dejar factor común, una h, para que te huele la h, que está en la parte de abajo, ese es tu propósito, entonces, ¿qué queda? en la parte de arriba, vamos a bajar esto un pelo así, ping, vamos a colocar esto acá, en la parte de arriba, es una suma por diferencia, te queda la diferencia de los cuadrados, voy a reorganizar, mis amores, voy a quitar esto de aquí, porque esto me va a estorbar la verdad, vamos a reorganizar esto, en el denominador esto queda igualito, déjalo aquí si quieres, arriba, te va a quedar, por producto notable, vamos a arrimar este para acá, vamos a arrimar este, quita este negativo un momentico, te queda, este al cuadrado, menos, este otro elevado al cuadrado, ¿sí o no? ¿cuál es el rollo? que dos sumas por diferencia, que es un producto notable, y quedaría así, álgebra, mira que aquí no estamos inventando nada, aquí estamos repasando, derivada por definición, que es una pendiente al final, todo lo demás, ¿qué pasa con ese cuadrado y el radical? rayo láser de Obi-Wan Kenobi, simplifica, ¿qué te queda? pues una expresión muy simpática, amena, pechocha, hermosa, ya voy a mover aquí un momentito, la imagen para que veas hacia, donde está encima de mí, tú dices, mira hermano, esto queda, esto se va, recomendación, sea organizado, cuidado cuando usted cancele una raíz, y haya un negativo afuera de esa raíz, recuerde por favor, no pierda nota por tonterías, o por la palabra que empieza por pen, y termina en dejadas, por favor, no bote nota en pendejadas, entonces, aquí este negativo, que estaba afuera de la raíz, me tiene que cambiar estos dos signos, sí o sí, entonces, del lado izquierdo, tengo 2x, y 2h distributación, aquí me quedaría, menos 1, y menos 2x, ven acá, escucha, de una te vas a dar cuenta, te sobrevive entonces, mira, en naranja, un 1, y aquí te va a quedar, menos 1, se cancela, después te queda, 2x positivo, y este negativo aquí, 2x negativo, 2x positivo, 2x negativo, se cancelan, te das cuenta que solamente, te quedaría el 2h, en la parte de arriba, o sea, yo no creo que sea necesario, que lo profundice, ok, que lo profundice, relajado, siempre, la derivada, por definición, en el caso, de esta situación, nos, sabemos que tenemos que calcular, una derivada, por definición, porque buscamos, la pendiente, de esa recta, pero y si no, te van a preguntar, calcule la derivada, calcule la derivada, de esta expresión, te lo dicen así, eh, considere la función tal, aplicando la definición, obtenga la derivada, o sea, cualquiera de las dos formas, entonces ahí, usted sabe, que es lo que tiene que calcular, y si es un ejercicio, de, la recta, tangente, a la curva, en un punto dado, como necesitas, la pendiente, de la recta, tangente, a la curva, la pendiente, de la recta, tangente, a la curva, es la derivada, de la función, y tienes que calcular, la derivada, de la función, dependiendo del parcial, se deriva, por las reglas de derivada, que ya, eso es tercer parcial, o se deriva, por definición, que es un dividido, y tú, sabes cuándo, el ejercicio, te lo transmito, entonces acá, para que estén pilas, con eso, mi gente bella, tú acá, aquí, tú agarré, dice, mira chamo, álgebra, básica, puntual, y elemental, que acá, quedaría, en la parte de arriba, si quieres, lo podemos reescribir, rapidito, y voy a borrar, o sea, te quedaría aquí, 2x, ups, 2x más 2h, ok, y aquí, sería, menos 1, menos 2x, que es lo que te estaba diciendo, cuando tú multiplicas por, eh, haciendo distributivo, 1 y menos 1, se cancelan, 2x menos 2x, se cancelan, y mira que solamente, te sobrevive, 2h, en la parte de arriba, solamente, te queda, un bello y precioso, 2h, y sabes que pasa, con esa h, esa h es un factor, está multiplicando, se va a cancelar, con la h de abajo, chao, cuando cancelas esa h, ya tú vas por el, por el 90% del camino, cuál es el otro 10%, ya tú eliminaste la indeterminación, compadre, ya usted eliminó la indeterminación, y venga para acá, como eliminó la indeterminación, mira que estoy copiando esta, aquí, ya voy a quitar la h un momentito, quito la h, ese dinamismo, esa velocidad que yo tengo, la hago a propósito, para que tú estés así pendiente, de todo lo que pasa, tú, 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 y eso ayuda a que tú proceses, y yo igualmente, tú no tienes que copiar nada, porque yo te lo voy a pasar, y si quieres copiar, pues, lo vas haciendo, yo con la imagen que te va pasando, lo vas a transcribir, para toda aquella persona, que quiera profundizar, las cosas, diferentes maneras de aprender, entonces, usted, las h que están allí, arriba y abajo, tú lo estás volando, mira que ya no hay indeterminación, cuál es el propósito de un límite, eliminar la indeterminación, chicos, ¿por qué? porque cuando aquí ahora, ah no, que quedó una h aquí adentro, pero es que claro, ahora vas a evaluar el límite, h tiende a cero, lo que importa, es que no te hayas volado todo eso, evalúas, entonces, arriba que queda, arriba queda un 2, arriba queda un 2, abajo que queda, la raíz cuadrada de 1, más 2x, ¿por qué? porque si h tiende a cero, tigre, o sea, que yo sepa, si h tiende a cero, ahí donde estoy resaltando, ahí donde estoy resaltando, x más cero es x, y por eso me queda, dos veces x, y mira que tienes, uno más, uno más, sorry, raíz de 1 más 2x, más, raíz de 1 más 2x, y qué pasa, panita, si tú tienes algo sumado consigo mismo, o sea, si yo tengo a más a, es 2a, pues quita todo esto, quita todo esto, y te queda un 2 aquí enfrente, ¿no? y qué pasa, si yo tengo 2 sobre, dos veces, esa raíz, pues el 2 y el 2 se cancelan, arriba me queda un 1, y qué estás encontrando, papá, ya, esta es la expresión más simplificada posible en tal caso, esta es la derivada, estás aprendiendo y entendiendo qué significa derivada, y esto que está aquí, te va a dar a ti la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto que usted le dé la gana, esto es la derivada, queda claro, hasta aquí, tú dices, ok, ya encontré, ya sabemos hacer derivada por definición, ok, usted sabe hacer derivada por definición, chill, qué significa este resultado, eso es lo que yo quiero que tú entiendas, o sea, lo que nosotros estamos consiguiendo es que, la derivada de la función, al final es, 1, entre esta cosa, esto es lo que usted está encontrando, y qué significa eso, la derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto que usted está buscando marcar, entonces me voy a regresar, vean que lo que hice fue resolver ese límite, atención, límite, esto que está aquí arriba, límite, cuando h tiende a cero, f de x más h, menos f de x sobre h, mira, conjugada, álgebra, álgebra, factorización, tan tan tan, y queda eso, cuando evaluas h, eso es resolver, es resolver un límite, y es cuestión de practicarlo, ok, ya tienes la derivada, ven acá, regrésate por favor, ping, qué fue lo que encontramos, esta cosita, es más, voy a abrir espacio, ven acá porque, quitemos esto de aquí, quitando esto de acá, ping, vente para acá para que veas, lo bueno y lo brutal de entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo en todo momento, y dice, mira hermano, ven acá, nosotros acabamos de conseguir esto, ¿qué significa esto? En el punto que usted le dé la gana, mira papá, ¿qué pasa si yo quiero evaluar a quién está x1? Evalúalo, ¿qué pasa si yo coloco aquí un 1 en la x? Estoy buscando la derivada en x igual 1, ¿quién es 1 en el gráfico? Mira este punto que está aquí en el eje x, pues ese punto que está ahí en el eje x, me va a decir a mí que aquí está mi función, aquí arribita, ¿verdad? aquí arribita, cuando yo evalúe, escucha esto, cuando yo evalúe en el resultado de la derivada, que es el resultado del límite cuando h tiende a ser de todo eso, x igual 1, imagínate que no, que yo quiero que ahora x sea igual a 1, y yo lo evalúo aquí, y saco la cuenta, papá, ¿te queda claro que eso te daría 1 sobre raíz de 3? Mira, pon aquí el 1, 2 por 1, 2, 1 más 2 es 3, sería 1 sobre raíz de 3, que si racionalizas, te da raíz de 3 sobre 3, ¿sabes qué estás encontrando? que ese valor que te acabo de decir, es la pendiente de esta recta, déjame rayarla bien, para que veas, esta recta que yo acabo de trazar ahí, la negra, es tangente a la función, en ese punto en particular, y la inclinación de esa recta, vamos a rayarla aquí a este lado, es el 1 sobre raíz de 3, es la pendiente de esa recta negra, eso es lo que significa la derivada, hermano, y mira que si tú sabes el punto de tangencia, tú sacas la pendiente, pero rapidito, rapidito porque es evaluar y ya, pero el rollo es que aquí no tenemos el punto de tangencia, eso es lo que aumenta la dificultad en el asunto, ok, pero no te preocupes, ven acá, esto se supone que es la pendiente, esto es la pendiente, si tú evalúas, ok, si tú evalúas la función, en el valor de A, tú sabes que te está dando el resultado en B, o sea, ven acá, ¿quién es B? Atención a esto, B lo puedes escribir en función de A sin problema, escúchame, B lo puedes escribir en función de A, ¿por qué? Papá, si yo te digo a ti, la función evaluada en 1, voy a hacer un paréntesis aquí, la función es esta, mira, escúchame, la función es esta, paréntesis, si la función es esa, si yo te digo a ti que X es A, pues entonces tú agarras en la X, colocas A, ¿sí o no? y la imagen es 1 más 2A, y si esa es la imagen cuando X vale A, pues entonces este puntito que yo te había dicho hace rato, que está conectado con este valor de B, B es F evaluado en A, o sea, tú aquí tienes realmente F de A, y el punto de tangencia, escúchame bien por favor, el punto de tangencia que es A en X, esto es lo que vale en Y, raíz de 1 más 2A, entonces tu meta, tu incógnita realmente es esta que está aquí, porque depende de A el punto de tangencia, y ahí tú empiezas a engranar todo y dices, ok, pero entonces yo puedo reescribir esto, porque si B es F de A, pues aquí arribita, tú puedes decir que voy a colocar la función en A, menos 4 tercios sobre A más 1, y F de A es esto, entonces te está quedando una ecuación, que tú dices, pana ya va, ven acá, escúchame, tu meta es conseguir quién rayos es A, porque tú consigues quién es A, sabes quién es B, tienes el punto por donde va a pasar la recta, que es el punto de tangencia, y vas a poder lograr tu propósito final, que es encontrar la ecuación de la recta tangente, que es la recta roja, y ahí engranas todo lo que necesitas, y voy otra vez ahora a mencionarte lo siguiente, paréntesis, me vengo para con un momento, voy a rayar de este lado para que veas algo, ok hermano, tú me estás queriendo decir a mí entonces, que si esto es B, porque es la imagen de la función, ¿verdad? entonces la pendiente, ven acá, la pendiente, que es lo que habíamos hablado hace rato, la pendiente, es lo mismo, escúchame, porque tú metes encontrar el punto de tangencia, para buscar la ecuación de la recta tangente a la curva, la pendiente en ese caso, es lo mismo que qué, bueno, entonces raíz de 1, más 2 veces A, ¿cierto? menos 4 tercios, déjala ahí en fracción, un momentico, sobre A más 1, viste que la pendiente depende de A solamente, y esa es la pendiente de la recta tangente a la curva, en el punto de tangencia, donde X vale A, pero lo que nosotros hicimos ahorita, esa derivada hermano, déjame mover esto para arriba, tú dices, pala, pero es que ya va, esta derivada que está aquí, que nosotros encontramos, para algo lo hicimos, también es la pendiente, y si yo, así como hace rato encontramos la pendiente, cuando X es 1, que la pendiente era 1 sobre raíz de 3, y ya sustituía, y sacas la cuenta, y te hacías toda la cuestión, ups, se me cayó el lápiz de la emoción, un segundito, estoy acá cuando se me cae el lápiz, es que sabe, que me duele mucho, como cuando caes en un hueco en el carro, entonces yo, si a la derivada, la evalúo en ese valor de A, lo que estoy haciendo, es encontrando, otra expresión matemática, de la pendiente, mira, la derivada evaluada en A, es literal, copiar esto, ponerlo aquí, y colocar en serio, pues A, aquí, o sea, estoy teniendo dos expresiones, en la pendiente, compadre, ven acá, la pendiente es esto, y la pendiente es esto, pum, pum, estas dos cosas, son iguales, loco, si estas dos, y esto fue por geometría analítica, primer parcial, y esto es por la derivada, si esta es la pendiente, y esta es la pendiente, pues esto es igual a esto, esto es igual a esto, el sistema de ecuaciones, con dos incógnitas, donde esas dos cosas, son iguales, me va a permitir a mí encontrar, quien rayas de A, y ahí, viene pura álgebra, álgebra, sabrosa, entonces, ponte cómodo, porque aquí donde viene, vamos a ver, y la ha pegado, esas dos pendientes, son iguales, me vengo para acá, si esto que está aquí, vamos a crear entonces, la expresión, que voy a olvidarme de todo lo demás, esto que está aquí, esto que está aquí, son iguales, atención que me vengo para acá, ahorita le paso las fotos de todo, para terminar la explicación completa, si la pendiente es eso, y la pendiente en A, es la misma, la misma expresión, pues estas dos cosas son iguales, loco, o sea, esto, es igual a quién, a esto, y tú crees que de aquí para adelante, la caída es cálculo, no, que yo no sé derivar, yo no sé calcular un límite, es resolver este sistema de ecuaciones, bueno, no es un sistema de ecuaciones, es resolver esta ecuación, entonces, tú vas a permitir, que te caigas en tonterías, o qué vas a hacer, va a colocar esto sin denominadores, vamos a empezar el trabajo aquí, bello de esto, voy a dejar esto aquí resaltadito, para que a ustedes les quede, en imagen, bajo un poquito, me vengo para acá, ¿qué voy a hacer? de aquí, escucha, porque algebraicamente, voy a lanzar una belleza, este a más uno, voy a pasar para acá, multiplicando al uno, y este raíz que está acá, lo voy a mandar, para la izquierda, a multiplicar a los dos términos, y es un, es una distributiva, ¿ok? pila, este y este, se va a multiplicar, entonces, me estoy volando, los denominadores, reescribiendo, el de la derecha, multiplicar por uno, hermano, me queda a más uno, y es un a más uno, así sin necesidad de paréntesis, ¿no? Y voy a colocar el igual aquí, más decente, simplemente, ¿qué hice? Este denominador para allá, este denominador para allá, y, lo que sea distributiva, distributiva, entonces aquí me queda, este por este, y este por este, y resolvamos, uno, raíz de uno más dos a, por raíz de uno más dos a, pues la raíz de uno más dos a, elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces me quedaría, esta, plin, elevada al cuadrado, que elegance a la de Francia, miren, esto no es cálculo uno, chamo, esto es, esto no es mate uno, esto no es cálculo diferencial, esto es, resolver una ecuación, a nivel serio, pero resolver una ecuación, menos cuatro tercios, que multiplica a quién? Menos cuatro tercios, que multiplica a esta raíz, igual a quién? A a más uno, ¿qué queda? Este dos que está aquí, se fue con este pana, me quedó uno más dos a, relajado, entonces la expresión, va quedando más decente, más bonita, más amena, más apapachable, esto que está aquí, vamos a atripiarnos esto, y tú reorganizas, uno sumando de este lado, uno sumando del otro lado, chao, si usted quiere, résteme, résteme uno a ambos lados, ese uno se fue, y el dos a, para que veas que hago las vainas paso a paso, no sé, este uno, Thanos, lo disuelve con el chasquido, el otro uno, también se disuelve con el chasquido, este dos a, que está aquí positivo, páselo para acá, y me quedaría negative, y a menos dos a, tú sabes muy bien, que esa cosa quedaría menos a, entonces del lado derecho, me quedaría menos a, menos de este lado, y menos de este lado, pues multiplica por menos uno a ambos lados, compadre, y, sayonara con ese negativo, el tres que tengo de este lado, pasa para allá, a multiplicar, me lo vuelo de aquí, que en otras palabras estoy multiplicando por tres a ambos lados, y el cuatro que está acá, pasa para acá, a dividir, me quedaría tres cuartos de A, easy peasy, lemon squeezy, elevo el cuadrado a ambos lados, para que me quede algo elegante, bello y precioso, si elevamos al cuadrado a ambos lados, vuelo la raíz del lado izquierdo, vamos a elevarla aquí al cuadraday, chon, denme un segundito, chuchu, vengo para acá, al elevarla aquí al cuadrado, aquí donde tú dices, pana, o sea, todo esto que tú estás haciendo, tú tienes que saber cuál es el propósito, tú no puedes hacer las cosas al azar, tú no puedes dejarle el razonamiento de lo que tú estás trabajando al azar a las cosas, no, no, estamos encontrando el valor de A, que es el punto, el valor en X, el punto de tangencia de la recta en la función, que pasaba por el valor aquel, menos uno, cuatro tercios, entonces aquí, como elevamos al cuadrado, empezamos a profundizar, tú dices, bueno, no pasa nada, no pasa nada, vení, 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 esta cosa que está acá, me vuela esta cuestión, me queda uno más dos A, así relajado, por potenciación, eso es nueve sobre dieciséis A cuadrado, cuidadito, 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 se eleva al cuadrado absolutamente todos, nueve sobre dieciséis A cuadrado, reorganice, mi hijo, y esto es una ecuación cuadrática, nueve sobre dieciséis A cuadrado, menos dos A, más uno, igual a cero, y te toca factorizar esto, te toca factorizar esto, donde la variable es A, el valor de A es nueve sobre dieciséis, menos dos A más uno, si usted quiere, si le provoca, puede multiplicar todo por dieciséis, para que quede más bonito, en serio, mira, tú puedes hacer nueve A cuadrado, menos treinta y dos A, más dieciséis, igual a cero, que es un pelo más decente, y te ahorras el hecho, de estar trabajando con fracciones, el valor de A es nueve, el valor de B es menos treinta y dos, el valor de C es dieciséis, y te toca que la vieja confiable, aquí es como rexona, no te abandona, el valor de A, menos B, más menos raíz cuadrada, B cuadrado, menos cuatro A, C, sobre dos A, tema de álgebra, ecuaciones cuadráticas, entonces voy a sustituir, sería treinta y dos, más menos raíz cuadrada, de treinta y dos al cuadrado, hermano, bueno, dele, treinta al cuadrado, es novecientos, mira, yo treinta y dos al cuadrado, prefiero hacerlo así, a ver si te gusta, treinta y dos al cuadrado, es treinta más dos al cuadrado, para que veas que sirve para algo, los productos notables, esto es treinta al cuadrado, más dos veces primero por el segundo, entonces esto es, el primero al cuadrado, que es novecientos, más dos veces el primero por el segundo, esto es ciento veinte, más el segundo al cuadrado, eso da mil, mil ciento veinticuatro, novecientos y ciento veinte, es mil, mil, no, mil veinticuatro, saquen la cuenta para que ustedes vean, treinta y dos al cuadrado, es mil veinticuatro, díganme si me equivoco, y si no, se multiplique treinta y dos por treinta y dos, a mano, y te da mil veinticuatro relajados, sí, entonces, aquí quedaría mil veinticuatro, menos cuatro por a por c, ok, cuatro por a por c, pues entonces sería, cuatro por a, que es nueve, por c, que es dieciséis, no sé tú, pero yo, si voy a hacer algo con calculadora, sin calculadora, no me hago cuatro por nueve, treinta y seis primero, sino que hago lo siguiente, cuatro por dieciséis, dieciséis por cuatro, dieciséis por cuatro, que es sesenta y cuatro, entonces después multiplico nueve por sesenta y cuatro, y multiplicar por una sola cifra, a mí no sé tú, pero a mí me gusta más, nueve por cuatro, treinta y seis, llevo tres, seis por nueve, cincuenta y cuatro, y tres que llevo son cincuenta y siete, esto es quinientos setenta y seis, pling, sería mil veinticuatro menos quinientos setenta y seis, entre dos veces a, que sería dos por nueve, que es dieciocho, haga la resta hermano, sería mil veinticuatro, réstele quinientos setenta y seis, o sea, recomendación, a mil veinticuatro, réstele quinientos, daría quinientos veinticuatro, después réstele setenta, y después réstele seis, si quiere hacer la operación, por así decirlo, entonces esto, daría en ese caso, que el valor de a, es igual, a treinta y dos más menos, raíz de no sé cuánto, eso, eso no te da un número entero, bonito, elegante, te está dando un número, no, no te da un cuadrado perfecto, y como no te da un cuadrado perfecto, déjame ver algo acá, en algún lado yo puse, ay, ya vi donde me equivoqué, aquí rapidito me equivoqué en algo chicos, estaba yo, miren, como sabes tú que en el camino, esto también te sirve, como sabes tú que haciendo las cosas en el camino, hay un punto donde tú dices, aguántalo, esto tiene que dar números bonitos, decente, porque me está dando esa resta, me está dando, mira, treinta y dos más menos, raíz de cuatrocientos cuarenta y ocho, sobre dieciocho, treinta y dos es un número bonito, dieciocho el número bonito, cuatrocientos cuarenta y ocho de una raíz, no está dando bien, entonces mira que aquí, aquí yo me equivoqué, ahí es donde tú dices, ya déjame echar para atrás, y cuando volteé para allá, yo dije, ahí está el error, observa, este nueve sobre dieciséis a cuadrado, es exactamente este que está aquí, ¿qué hice yo? dos a, lo mandé para allá, y por eso me quedó menos dos a, y el uno, al mandarlo para allá, no queda positivo, queda menos uno, entonces tú dices, aquí es menos uno, y por lo tanto aquí es menos dieciséis, ¿qué cambió? que ahora no es menos dieciséis, no es dieciséis positivo, sino menos dieciséis, ¿qué modifica en nuestra resolvente? no te preocupes, simplemente fue un signo, y ese signo nos iba a tumbar absolutamente todo, mira que es mil veinticuatro, mil veinticuatro más quinientos setenta y seis, y eso sí da un número hermoso, ¿por qué? porque tienes, recuerda que dentro de la raíz es, b al cuadrado menos, cuatro por a, que era nueve, dame un segundito que se me bajó esto, cuatro por a, que era nueve, por, el valor de C, que es menos dieciséis, es cuatro por nueve, pero por menos dieciséis, esto da quinientos setenta y seis negativo, que con este negativo aquí fuera, da positivo, y adivina qué, esa suma, da hermosa, esa suma es, treinta y dos más menos, raíz de mil seiscientos, porque si a mil veinticuatro le sumas, quinientos setenta y seis es mil seiscientos, ¿tú sabes cuánto es la raíz cuadrada de mil seiscientos? cuarenta, cuarenta, o no es cuarenta, sacar la raíz cuadrada de mil seiscientos, entonces tú miras la raíz cuadrada de cuarenta por cuarenta, es que es mil seiscientos, entonces esto sería, el valor, los valores posibles de A, atención, los valores posibles de A, son dos números, A igual a treinta y dos, más cuarenta sobre dieciocho, o A es igual a treinta y dos menos cuarenta sobre dieciocho, y esto está buscando los dos posibles valores, ¿no te parece elegante? entonces tiene que dar números bonitos, esto está cuadrado y cuajado para que resulte, mira, A, treinta y dos más cuarenta, eso es setenta y dos, y setenta y dos sobre dieciocho, eh, setenta y dos, entre nueve cada uno, ocho medios, eso da cuatro, ¿cierto? setenta y dos sobre dieciocho, estoy aplicando TFA, eso está en el tema aritmética, lo que hice fue, nueve por ocho, y nueve por dos, cancelé nueve con nueve, y me queda ocho medios, que es cuatro, setenta y dos sobre dieciocho, cuatro, mientras que el otro, mira, me está quedando treinta y dos menos cuarenta, eso está dando menos ocho sobre dieciocho, que si saco la mitad, esto es menos cuatro sobre nueve, menos cuatro noventa, vamos a ver algo con el menos cuatro noventa, mira que estos son los candidatos, para hacer los valores de A, uno es positivo y el otro es negativo, voy a hacer un recuento mis amores, vengan acá, ping, vamos a hacer un recuento de todo lo que hicimos ahorita, vente un momentico, subamos acá, miren que lo que hicimos, si, tiene level, tiene level, atención, miren que todo arrancó aquí arriba, todo empezó, ok, todo arrancó desde acá arriba, vamos a reorganizar esto, para que a ti te quede como mucho más decente, cuando te comparta la imagen ahorita, ok, vamos a subir esto para acá, vamos a subir esto, para acá arriba, ok, quedaría así mucho mejor, y aquí pongo otra rayita, para subir esto, que es los valores de A al final, ok, estos están aquí, entonces miren lo que hicimos, atención, lo que buscamos fue, igualar las dos expresiones, porque al final, la pendiente de la recta, por geometría analítica, es la diferencia de, Y con, Y2 menos Y1, sobre Q2 menos X1, y, cuando derivamos, si evaluamos en el punto, también me da la pendiente de la misma recta, y la, si esto es la pendiente, esto es la pendiente, pues esas dos expresiones son iguales, por eso llegamos, a ese cuadrito, que está ahí arriba, de ahí, donde hay una, ecuación, que depende de A, pues de ahí, nos pusimos fue a trabajar, el despeje de A, y todo lo que hice hacer, pasito a pasito, tun, tun, agarramos, quitamos los denominadores, factor común, tan, 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 mira que después elevamos al cuadro, a ambos lados, llegamos acá, pasito a pasito, esto se canceló la raíz, después nos fuimos, tacata, esto canceló, llegamos a esa ecuación cuadrática, la reescribimos así, y para no estar trabajando con fracciones, multipliqué todo por 16, y llegamos a eso, de ahí, ecuación cuadrática, pam, y conseguimos que A, tiene estos dos posibles valores, y tú, wow, eso es en acá, me vengo para acá arriba, yo ahorita les paso el imaginador, me vengo para acá arriba, estamos encontrando ejércitos, A igual a 4, y A igual a menos 4 novenos, son dos valores que satisfacen esa ecuación, según esto, son dos valores que satisfacen esa ecuación, pero A, ¿quién es A? Vente para acá, para nuestro gráfico, vente para acá para nuestro gráfico, A, ¿te acuerdas que es este número? Te lo habíamos dicho, ¿viste que está? Ojo, mi dibujo no está a escala, la recta tangente, podía estar mucho más adelante, pero este valor de A, tiene que ser sí o sí, cuando entiendes la gráfica, y que entiendes todas las cosas, A tiene que ser 4, A no puede ser menos 4 novenos, ¿tú sabes cuánto es menos 4 novenos? Tú sacas la cuenta de cuánto es 4 novenos, y mira, eso da 0.40 y pico, pero bueno, eso no importa, vamos a entender algo, cuando tú tienes ahí, el valor de A, ¿cómo sabes tú cuál de los dos realmente, cuál de esos dos valores tú vas a tomar? ¿4 o 4 novenos? Entonces, es donde tú dices, bueno, yo tengo dos posibles soluciones, tengo dos posibles resultados, 4 y 4 novenos, ¿con cuál me quedo yo? vamos a ver si eso cumple la igualdad, porque lo que tú estás calculando, tiene que cumplir la igualdad, tú puedes comprobar, entonces, ¿con cuál de los dos te vas a quedar? Ya por la gráfica sabemos que es el 4, pero analíticamente, tú puedes saber con cuál de los dos, entonces me engopató un momentito, mira, si tú colocas aquí un 4, 2 por 4, mira que sería 8, y aquí 2 por 4, mira que sería 8, 1 más 8 es 9, atención, 1 más 8 es 9, y raíz de 9 es 3, aquí te quedaría un 3, y si A es 4, aquí tú vas a colocar 4 más 1 que es 5, y en este caso, 1 más 8 es 9, y raíz de 9 es 3, ¿será que cumple la igualdad entonces? ¿será que 3 menos 4 tercios sobre 5 da esto mismo? ¿quién es 3 menos 4 tercios? saca la cuenta, 3 por 3, 9 menos 4 es 5, eso es 5 tercios, entonces mira, esto que está aquí, te está dando esta resta de fracciones, 5 tercios dividido 4 más 1 que es 5, aplique doble C para que usted vea, ¿qué queda? queda un tercio, o sea, del lado izquierdo, cuando usted aplica doble C, queda 5 tercios entre 5, es igual a un tercio, ¿viste que si es un número que cumple la igualdad? o sea, esto se cumple, ¿qué te parece? A igual a 4 se cumple, de hecho estamos calculando la pendiente que es un tercio, o sea, la pendiente es un tercio, y si tú evalúas el otro número que es menos 4 novenos, te lo dejo a ti, para que te caigas ahí duro con eso, si tú pones aquí en la A, aquí abajo, y aquí abajo, menos 4 novenos, y sacas la cuenta, ponte, ponte, ponte aquí, para practicar, coloca A igual a menos 4 novenos, y te vas a percatar que no se cumple la igualdad, por eso, es que A, al final, por esa razón, es que tú no te quedas con esta solución, por más que sea resultado de la, de la ecuación cuadrática, tú te quedas con A igual a 4, y si A es igual a 4, ven acá, vente porque el propósito era, estaba aquí, panita, si A es igual a 4, voy a copiar esto, un momentito, para, no, ya tú vas a ver, para que nos quede bien bien cool, acá, en la, en el ejercicio, mira, si A es 4, escúchame, si este valor es 4, es un jamón, porque mira, si este número es 4, tú sabes cuánto vale, ese valor en Y, coloca, te estás dando cuenta que en Y vale 3, si o no, te estás dando cuenta que en Y vale 3, o no, ¿de dónde saco ese 3? Porque si tú colocas aquí 4, 2 por 4, 8, más 1, 9, raíz de 9 es 3, mira que lo que tú estás encontrando, papá, lo que tú estás encontrando, es el punto de tangencia, tú lo que estás diciendo es, hermano, todo esto era para decir, que este puntito es 4, en X, 3 en Y, todo lo que te estoy explicando, todo lo que estamos haciendo, que engrana primer parcial con segundo parcial, que engrana geometría analítica con derivada, era para que tú llegaras a esto, ese era tu propósito, ¿y sabes por qué? Porque teniendo el 4 tercios, y teniendo el otro punto, por donde pasa la recta, tú vas a poder calcular esta pendiente, y si ya tienes la pendiente, vas a poder calcular lo que te pide el ejercicio, que es la ecuación de la recta tangente a la función, y tú haces así, ¡Dios mío! ¡Qué locura tan brutal! O sea, estás entendiendo, qué significa, cada una de las cosas que hiciste, de hecho, vamos a calcular la pendiente, para que tú veas, hazla cuenta, te da un tercio, te da un tercio, es más, es lo mismo que tú, ya va, tú no habíamos dicho que la pendiente, era lo mismo que la valoras aquí, no es lo mismo que la valoras aquí, la pendiente es esta, ¿por qué? Porque la pendiente es la derivada, de la función evaluada, en el número x, que tú quieras, o, o, la pendiente, también la puedes calcular, con primer parcial, x2 menos x1, ta ta ta, mira, coloca aquí en la b, no habíamos escrito esto hace rato, no habíamos escrito esto hace rato, ¿qué pasa si yo aquí en b, pongo ya el punto, que sabemos que es 3, en y, y a, sabemos que es 4, en x, saca la cuenta de esto, 3 menos 4 tercios, no dijimos ahorita, a ver, pico, no dijimos ahorita que era 5 tercios, y eso no dijimos ahorita que, entre 5, y no dijimos ahorita que esto da un tercio, o sea, la pendiente de la recta es un tercio, y si no, colócalo aquí, papá, para que, ah, queda lo mismo, o sea, estamos encontrando el valor de a, que cumple ambas cosas, coloca aquí, 4, en la a, 2 por 4, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3, también te da un tercio, y todo encaja, entonces mira que de aquí, pling, la deri, lo que te quiero transmitir es esto, mira, atención, porque es lo que usamos con la derivada, la derivada de la función evaluada en el número x, 4, que es el punto de tangencia, es sustituir, y mira que aquí te quedaría 8, 1 más 8, 9, te quedaría un tercio, ¿qué significa este un tercio? Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto x, que es igual a 4, ¿qué vas a hacer? Papá, si a mí me están pidiendo la ecuación de la recta tangente, pues entonces ya estamos encontrando que la pendiente es un tercio, y ¿sabes qué? De aquí para adelante hermano, usted sabe cómo ir, agarra y reescribe, te va a quedar y despejando, no sé qué, un tercio distributiva, bla, 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 la ecuación te quedaría despejada y, ¿quieres que lo escriba? Despejadita, despejadita y, como usted prefiera, x tercios más 5 tercios igual a y, o sea, te lo dejo para que saques la cuenta, la ecuación de la recta tangente, la ecuación, a ver, vamos a quitar este 2 de aquí, vamos a quitar este puntito de aquí, la ecuación de esta recta que está acá, al final si quieres la puedes representar así, y igual a quién, a x tercios, cuando sacas toda la operación completa, sí, x tercios más 5 tercios, porque un tercio se suma así, más 5 tercios, véase por favor, el tema de geometría analítica, donde se despeja todo esto, y se saca la cuenta, se calcula la ecuación de la recta, que pasa por un punto en específico, se hace toda la expresión, y miren que el ejercicio, este x tercios, te está diciendo que la pendiente es un tercio, y en el fondo, engrana es absolutamente todo, voy a recapitular, para resumir todo lo que hicimos, atención, resumimos todo lo que hicimos, y por qué fue de esa forma, escuchen, nos estaban pidiendo, voy a ir separando algunas cosas acá, nos estaban pidiendo a nosotros, la ecuación de la recta tangente a la función, en este punto, menos 1, 4 tercios, y resulta, que el punto no pertenece a la función, y eso fue lo que lo dificultó, ¿por qué? Porque la recta tiene que pasar por este punto, que es este que está aquí en el gráfico, y no conoces el punto de tangencia, entonces tu propósito era conseguir el punto de tangencia, para trazar la recta que pasaba por allí, ok, entonces, ¿qué hicimos? La función la conoces, si la función la conoces, si tú la derivas, que el resultado de la derivada es esto, y mira que todo esto de aquí por abajo, fue la derivada por definición, hicimos toda esta cuenta, para llegar a la derivada, que es esto, ok, calculaste la derivada, ya sea por definición, ya sea por derivar normal, que es lo que uno está aprendiendo, llegamos entonces a la derivada, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, en el punto de tangencia, el punto de tangencia, tú no lo conoces, el valor de x, por eso lo llamamos a, en este caso, entonces, si tú evalúas la derivada, en a, te va a dar la pendiente de la recta, y por eso nos dio, esto que está aquí, que fue la primera expresión que teníamos, ok, golazo, de ahí, ahora tú dices, pero ven acá, chamo, el punto de tangencia, genéricamente, genéricamente, va a valer a, en x, y en y, tú sabes, cómo puedes representarlo, en función de a, ¿por qué? porque en la función, lo que tú haces es, mira panito, ¿sabes qué? agarra la función, evalúalo en a, ¿qué te quedó? uno más, raíz cuadrada, perdón, de uno más dos a, ok, ese es el punto de tangencia, entonces tú dices, bueno, ya tengo una expresión de la pendiente, yo puedo conseguir otra expresión de la pendiente, la tradicional, y2 menos y1 sobre, que 2 menos x1, que no sabes quiénes son estos dos panas, ok, de ahí, con este pana, calculamos otra expresión de la pendiente, que fue esta, y2 menos y1 sobre, que 2 menos x1, esto y esta, son iguales, porque es la pendiente de la recta, en ese punto de tangencia, y como son iguales, y dependen de a, construimos una ecuación, esta, y esta ecuación de aquí para abajo es álgebra, aplicamos igualación, porque estas dos cosas son iguales, son las pendientes, se puede escribir así, o se puede escribir así, como son la pendiente, tú dices, hermano, relajado papá, vamos a resolver este Betulio Medina, para que tú llegues de una vez, a cuál sería el valor de a, álgebra directa, tun tun tun, sistema de ecuación, ni siquiera sistema de ecuación, resolvimos esa ecuación, llegamos a una ecuación cuadrática, plan, 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 resulta que por ser cuadrática, teníamos dos posibles valores de a, y tú dices, bueno chamo, ¿con cuál me quedo? Relájate y coopera, agarra por favor, los valores que conseguiste, y los vas a evaluar, en la ecuación, y te vas a dar cuenta, que el 4 novenos, no cumple la igualdad, la pendiente, tiene que ser igual, tanto por una expresión, y por la otra, por eso, si esta me dio un tercio, y esta me dio un tercio, a, tiene que ser 4, porque es la que cumple, la igualdad de las dos pendientes, porque las dos pendientes, por un lado, por el otro, me tiene que dar lo mismo, entonces, conseguiste a, bolazo, ya, con eso resolviste, lo que falta en el ejercicio, si a es 4, estoy resumiendo todo, si a es 4, tú dices, pana, si a es 4, yo puedo saber, cuál es su imagen, en la función, evalúo la función, en el número 4, evalúo la función en 4, fuera de chino, y te da 3 el resultado, y estás obteniendo, el punto de tangencia, que era el propósito tuyo, ok, la función pasa por 4, 3, y ese es el punto de tangencia, y también la recta, pasa por el punto, menos 1, 4 tercios, ya, se acabó, vamos a geometría analítica, la recta tangente, tiene como ecuación, y menos y es 0, la pendiente de x menos x es 0, ¿cuál es la pendiente? bueno, aquí, como el valor de x es 4, si yo evalúo la derivada, en el número 4, el resultado, de la derivada evaluada aquí, me da la pendiente, de esa recta tangente, que pasa exactamente, por ese punto x 4, ok, evalúas, y resulta que la derivada, en el número 4, dio un tercio, ya sabes que la pendiente, es un tercio, si la pendiente, es un tercio, y la recta, es esta cosa, que está aquí, pues usted simplemente, evalúa, sustituye, y te queda, la ecuación de la recta, es esta que está acá, mira, x tercios, más 5 tercios, ya, es la ecuación, de nuestra recta, y yo, para cerrar esto, te lo voy a demostrar, vas a flipar, voy a hacer, en full plot, vas a esperar un momentito, porque yo quiero, que tú entiendas, esta vaina, y comprendas, qué rayos se está haciendo, y por qué, y para qué, se está haciendo, voy a crear, ok, vas, aguántate, para que veas, lo que vamos a hacer, voy a crear, la curva, de las dos funciones, en full plot, porque en full plot, si me permite montar, una función sobre otra, entonces, una recta fue, x tercios, ven acá, x tercios, más, 5 tercios, espérenme un momentito, 5 tercios, ok, estoy creándola, espérense ahí, ahí tengo la recta, y la otra, era, la raíz cuadrada, square, sqrt, square root, de, 1 más, 2 equis, ok, ahí está, pling, que brutal, mira, aquí está la, aquí está la, la gráfica, ya vas a flipar, vamos a quedar con esto, vamos a, mira, mira, aquí está la gráfica, para que veas que es, una elegancia, la de Francia, people, con esto cerramos este ejercicio, miren esta belleza, miren esta belleza, bien, bien graficado, lo azul, atención, bien graficado, yo no estoy inventando nada, lo azul, es la función f de x, igual a la raíz cuadrada, de 1 más 2x, pling, aquí está, lo rojo, es la ecuación de la recta, ¿cuál era la ecuación de la recta? x tercios, más 5 tercios, lo que está en rojo, y lo que está en azul, no estoy inventando nada, el punto de tangencia, mira, no habíamos dicho que era 4 en x, míralo aquí, punto de tangencia, para que entiendas que estás haciendo hermano, y en y, vale 3, uff, que golazo, mira, 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 es que, no, pana, que elegancia, ese es el punto de tangencia, mira que este valor que está aquí, por donde pasa la curva, la recta, mejor dicho, donde pasa la recta, ese valor es 5 tercios, porque es el punto de intersección del eje y, de la recta, y la pendiente de esta recta, la pendiente es un tercio, entonces, mira que es una recta tangente a la curva, en el punto dado, y la pendiente de la recta, es la derivada de esta función, evaluada en ese punto, y tú dices, no, Dios mío, o sea, tú me estás echando aina con esto, no, es espectacular, y entiendes que estás haciendo, y el punto que nos había dado el ejercicio, para cerrar ahora sí, para cerrar ahora sí, el punto que nos había dado el ejercicio, te acuerdas que era menos 1, 4 tercios positivos, mira, menos 1 aquí, este es el menos 1, y en Y, en Y vale 4 tercios, es este punto de aquí, entonces, mira que es un punto que está por fuera, menos 1, 4 tercios, y usted engrana todo perfectamente, y dice, hermano, efectivamente, el punto de tangencia es 4, 3, efectivamente, la curva, ya sabes qué significa la pendiente, ya sabes qué es lo que estás haciendo, mira que esta es la pendiente, que es la derivada de la función, que a nosotros nos dio en este caso, 1 sobre la raíz de 1 más 2X, y como queríamos la pendiente en el número 4, por eso fue que el número 4 lo evaluas acá, y te da esta inclinación, que es un tercio, si tú quieres la pendiente en otro punto, por ejemplo, en el punto, no sé, 2, aquí, la pendiente sería más inclinadita hacia arriba, y te da un valor diferente, entonces depende del ejercicio, depende de la situación, y ahí tú engranas absolutamente todo, muchachos, ecuación de una recta tangente, una curva por medio de derivadas, espero que haya quedado claro, y drop the mic. Muchas gracias por llegar hasta acá, ya sabes que nuestra página es totalmente gratis, para los usuarios de nuestro sistema, o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos, de la siguiente forma, no te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos, interactúa con el contenido, más allá de verlo, los comentarios, los likes, y la suscripción, nos ayuda mucho, sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo, invítanos a un café, en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos, puedes ingresar escaneando este código, muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro epsilon a la sociedad, con educación, porque somos más que una clase,